Con clases de natación, teatro, talleres patrimoniales y fiestas de agua, son algunos los panoramas de la cartelera de verano que la Corporación de Cultura y Turismo de Calama han preparado para el mes de enero en nuestra comuna, quienes invitan a las actividades que se realizarán en distintos puntos de la ciudad. La Corporación de Cultura ha generado diferentes actividades para este mes de enero, como siempre. Bueno, comenzamos sin duda que para nosotros ya es muy importante las actividades que se generan a través del Parque Acuático de Calama, donde vamos a tener, aparte de las clases de natación que se generan siempre en el Parque Acuático, vamos a tener también clases de Fick Fall, que es una nueva modalidad muy interesante, muy activa, también clases de Tecondo en el Parque Acuático. Eso para la juventud, para quienes quieran participar y disfrutar también de las aguas de la piscina municipal. Se viene este fin de semana el pasacalle de Rey Mimuco, Fiesta de Niños, que se genera a través de todas las Antahualas. Entonces, este sábado va a estar acá en un pasacalle desde Calle Vivar, Vicuña Maquena, llegando a la plaza. Es una actividad que es la tercera que se está haciendo y sin duda que también llama la atención para que todos puedan disfrutar de este momento especial donde los niños se manifiestan a través del Folk Tour. Estas actividades incluyen el carnaval antino infantil Rey Mimuco, la Fiesta de la Chaya, el Festival Internacional de Teatro Psicosur fixa 2024, además de la exposición de Marión Catalán en la Galería de Arte Pablo Neruda y diversos talleres patrimoniales, que se realizarán en el Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama. Además, se suman las clases de natación en el Parque Acuático que comenzarán este jueves 9 de enero. Y por otro lado, también se destacan otras iniciativas culturales abiertas a la comunidad, como la presentación del cierre de los talleres formativos de mariposas nocturnas, que contará con la participación de bandas y artistas locales. Bueno, para este mes de enero tenemos dos instancias bien bonitas para la comunidad. Primero sería la finalización de los talleres de mariposas nocturnas, organizados por Génesis Perenguela, miembra de nuestra corporación. Estos talleres tuvieron por finalidad darle a artistas plásticos de la zona, talleres creativos con el fin de potenciar sus habilidades. Y será un evento en formato variété. Vamos a tener músicos, malabaristas, cantantes, pintores, y muchos más tipos de artistas, pero todos locales. Y también la segunda instancia que se desarrollará en Paniri será la finalización del ciclo formativo de las escuelas de danza y coreografía organizadas por Jimena López, quien vendrá con sus alumnos a mostrar todo el trabajo que se ha realizado a lo largo de este año. Y además también se invitarán a otros bailarines de la zona. Diversas son las iniciativas culturales y deportivas abiertas para toda la comunidad, donde la invitación es a participar de estos eventos, que tienen como objetivo ser una alternativa de entretención para los vecinos y vecinas de Calama, que se mantengan en la comuna durante esta época estival. ¡Gracias!